Tenemos implementado más bien ya este sistema de gestión antisoborno y que hemos logrado la certificación internacional ISO 37001 como el único gas municipal en el país y el primero a la vez en lograr esta certificación. Quería resaltar que uno de los procedimientos que conforman este sistema es un procedimiento denominado procedimiento para inquietudes y denuncias y la investigación de soborna. Aquí contamos con un equipo multidisciplinario de propios servidores del gas municipal que han sido capacitados y formados tanto para la implementación del sistema como para hoy en día que ya contamos con la certificación, es decir, avalado que los organismos son razonables y adecuados con prácticas internacionales, puedan realizar o ejercer una auditoría interna, una auditoría cruzada para que los controles y procedimientos establecidos sean realmente ejecutados y evaluar su eficiencia y esto propenda pues la mejora continua. ¿Cómo hacer o cómo hacer o cómo proceder con esta denuncia? Tenemos asimismo en la página institucional un formulario en el cual el ciudadano, sea fuera del gas o el servidor municipal inclusive, pueda realizar su denuncia de manera anónima, puede hacerlo, sin embargo se contempla los campos para que en caso de que yo quiera identificarme y tener una retroalimentación o un medio de contacto al cual hacer llegar el estado de su denuncia lo pueda hacer, pero sin embargo esta puede ser anónima. Aquí debo aclarar que toda esta información se maneja de una manera estrictamente confidencial, garantizando no represalias hacia ninguna persona.